Hoy en nuestra UPB Seccional Bucaramanga tenemos la grata presencia del Dr. Hiroshi Sato, quien es el representante oficial de YICA, una estructura de cooperación profesional de Japón hacia el Estado colombiano. ¿Cómo nos alegra desde nuestra Seccional Bucaramanga esta alianza estratégica que ha venido caminando y fortaleciendo el proceso de internacionalización de nuestra universidad, de nuestra seccional, siguiendo los lineamientos del señor Rector General en el cumplimiento de poder abrirle al estudiante de nuestra universidad las puertas del mundo y en este caso particular de Japón. Quiero, ante la presencia del Dr., decirle mil gracias por esta alianza estratégica y por los resultados que en tan corto tiempo ya podemos presentar. Hoy, por primera vez, estoy aquí en la universidad para conocer el Dr. Hiroshi Sato